Hola que tal, bienvenidos de nueva cuenta, este es su espacio de noticias del portal, mi nombre es Karen Bonilla y yo como siempre ya le tengo preparada la información más importante del día de hoy y para esto tengo a Lora que ya nos tiene su reporte del día. Hola Karen y amigos del portal, me encuentro aquí en el Parque Juárez, donde el día de hoy les voy a hablar de las noticias más importantes de este día. En rueda de prensa la Unión de Payasos de Jalapa habló acerca de que está en contra de los payasos que asustan a las personas. La razón de esta reunión es porque nosotros hemos estado teniendo muchos problemas, yo he escuchado en varias escuelas, yo creo que más que nada son los jóvenes, los de la secundaria, las preparatorias, que por relajo están haciendo grupos en el Face y en el WhatsApp de salir en las noches a cacerías de payasos. Se reúnen, se conectan a través del internet y se quedan de ver en algunos lugares y vamos a cazar payasos de los payasos asesinos. Entonces, las personas que se estuvieron poniendo máscaras de payasos diabólicos y estuvieron haciendo bromas o estuvieron a lo mejor hasta robando, si saben que en muchos lugares la gente ya está harta de este tipo de bromas y los están golpeando en algunos lugares, creo que han hasta matado a las personas. Entonces, ellos obviamente ahorita se laman las manos y ya no salen, pero nos dejan el paquete o nos dejan el problema a nosotros que nos dedicamos a esto. Entonces, nosotros nos estamos viendo afectados porque andamos en la calle y ahí vienen los payasos asesinos o hay muchas personas que dicen, ¿sabe qué? Este payasito, lo que pasa es que le voy a cancelar el evento porque con esto que ha estado pasando de los payasos diabólicos, pues mi hija ya no quiere payaso en la fiesta. Entonces, a nosotros todo esto la verdad sí nos ha afectado, hemos sido agredidos en las calles, nos ha ofendido y más que nada los estudiantes están haciendo estas reuniones para agredirnos. Entonces, nosotros queremos invitar a la gente para pedirles que nos respeten, que no se confundan, que sepan diferenciar lo que es un payaso profesional que nos dedicamos a este arte y lo que es una persona que nada más se pone una máscara, se pone unos trapos de colores y está dilinquiendo y la verdad nosotros, el gremio de los payasos nos están afectando. Esa es la invitación que le hacemos a toda la comunidad. También en rueda de prensa, alumnos de la Facultad de Derecho invitan a la sociedad a la conferencia en Derecho de Justicia Administrativa. Y venimos a invitarlos a los medios y al público en general en una conferencia que se llama Los Derechos Humanos y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ahorita aprovechando la coyuntura que vive el Estado en temas fiscales, financieros y sobre todo en derechos humanos, pues nos parece de suma importancia que la gente esté enterada sobre estos temas. Se va a llevar a cabo mañana, el día martes 18 de octubre a las 11 de la mañana en el aula magna de la Facultad de Derecho. Va a participar el magistrado Raúl Guillermo García Apodaca, magistrado de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el doctor Francisco Tejeda Uscanga, catedrático de la Facultad de Derecho. También en rueda de prensa y entrevista en la parroquia, nos habló el dirigente del Partido Morena, Manuel Ladrón de Guevara. La televisión a nivel nacional da cuenta día a día de la corrupción del que se va. Lo que estamos esperando es a que aparezca también las investigaciones no nada más de la prensa, sino sobre todo de la PGR, tanto del que se va como del que se viene, por querer asentar aquí como gobernador. Es una desgracia para el pueblo de Veracruz estos actos de corrupción que tenemos que estar viendo todos los días y que los problemas de la sociedad sigan latentes, sigan la gente en la necesidad de estar protestando porque no les pagan sus salarios, pensiones, las deudas del gobierno, los programas sociales y demás. Arrasaron con todo. Una crisis social, una crisis política como nunca la habíamos visto. Yiperos de Jalapa hablan acerca de su buena causa por ayudar a las comunidades vulnerables. Bueno, nosotros tenemos un club de yiperos que formamos en el año 2014, se llama 1810, con la intención y la finalidad de crear una actividad al aire libre en rutas poco accesibles, pero también con el propósito de colaborar con el medio ambiente. Tenemos un evento programado mensualmente para rutas en diferentes lugares. La intención es invitar a la gente a que todos los que tengan vehículos 4x4, que gusten acompañarnos. Tenemos una página en Facebook, se llama Yiperos 1810, o pueden llamar, el número de contacto es el 22 88 24 33 30. Pero también nuestro propósito como grupo es ayudar y apoyar. Como nos vamos a rutas donde las comunidades no son de fácil acceso, lo que pretendemos es llevar apoyos. Apoyos a la gente necesitada. Y aparte de que nos proponemos hacer también limpieza. En cada rato que vamos, levantamos toda la basura que generamos y la que nos vamos encontrando, vamos haciendo limpieza. El director de obras públicas nos habla acerca de que continúan los bacheos en la ciudad de Jalapa. En el caso del bacheo es trabajos que están llevando a cabo directamente con personal del ayuntamiento. Estamos trabajando con material donado por Pemex, que es el AC20, transformándolo a emulsión asfáltica. Es con lo que hemos estado trabajando. Y en el caso del concreto hidráulico se tiene un trabajo también realizado por administración directa con personal del ayuntamiento, en el cual estamos aplicando recursos del fondo de Portamun. Aproximadamente son dos millones de pesos lo que se está aplicando en el concreto hidráulico. Y las escuelas de la ciudad de Jalapa siguen cerradas y esto por causa de que los maestros siguen sin recibir sus prestaciones. Caen amigos del portal, esto ha sido todo por el día de hoy. No olviden que mañana nos vemos con más noticias. Muchas gracias a Lora por tu reporte y pasando al ámbito nacional tenemos que luego de que la Interpol emitió una ficha roja para la búsqueda y extradición a México del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías. Su abogado, Antonio Lozano Gracia, aseguró que esta alerta no agrava la situación del político. Durante una entrevista radiofónica, el representante legal del exgobernador aseguró que la petición de la Interpol para buscar y capturar a Padrés en 190 países no es más que un trámite normal. La Auditoría Superior de la Federación ha promovido 266 denuncias por irregularidades que detectó en el manejo de recursos federales en 26 entidades. Aunque los litigios en contra de los gobiernos estatales se han disparado en tres años recientes, se espera que el incremento todavía sea más acentuado a partir de la revisión del próximo año debido a la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción. Y ahora sí hemos llegado al final de este espacio de noticias y antes de irme les recuerdo que puede visitar nuestra página elportal.mx, donde podrá encontrar esta información y mucho más, además de seguirnos a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook y también estamos en Twitter. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en el portal. Bienvenido. Gracias por ver el video.